Sigue creciendo la trágica estadística de muertes en siniestros viales en Montería, ciudad que el año anterior contabilizó un alarmante registro de 80 personas muertas en accidentes de carretera. Datos aportados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial establecen que el 76% de las muertes en siniestros viales en Montería fueron usuarios de motocicletas con un total de 61 casos. El 12.5% de las víctimas de accidentes viales fueron peatones con un total de 10 fallecimientos. Además, murieron 5 conductores de vehículos y 3 viciusuarios. La accidentalidad de Montería sigue un patrón en el que la mayoría de los siniestros viales con muertos ocurre durante los fines de semana. Entre viernes y domingo del año anterior ocurrieron 46 de las 80 muertes. Esto significa que entre 2020 y 2021, Montería experimentó un incremento del 12.6% de muertes en accidentes en vías de esta jurisdicción. Es el municipio de Córdoba con el mayor número de muertes por accidentes en el año anterior. Otro dato importante es el número de personas que resultaron lesionadas durante el año pasado por accidentes viales. Fueron un total de 197, el 76% de ellas usuarios de motocicletas.